El volcán Kilauea aumenta el flujo de lava de forma sorprendente. Hola a todos, les dije que hoy domingo les traería la verdad, y la verdad es esta. El volcán Kilauea en Hawaii cada vez tiene un flujo mayor de lava. Y por lo tanto la agencia encargada de la seguridad durante desastres FEMA, tiene que hacerse cargo de la seguridad de los ciudadanos americanos, así sea en contra de su voluntad. El no hacerlo antes causó daños y pérdidas tanto materiales como humanas en el pasado, y sabemos que el presidente Donald Trump no se anda con juegos para que después digan que él no actuó cuando tenía que actuar. Y no, me vendí ni me acorralaron, es un reportaje estudiado, con el cual intento traerles la verdad de la situación. El flujo de lava ha aumentado vertiginosamente. Y el cráter se ha hundido con la falta de lava y las piedras que rodeaban el cráter ahora tapan su respiradero, lo que debería de causar una explosión muy pronto como lo ha hecho antes. Que acusamos a los que instalaron la planta geotérmica de ser uno de los posibles percutores de este hecho, solo Dios lo sabe, porque Hawaii está muy lejos de los 500 o más volcanes que han decidido despertar en estos últimos dos meses. Y los que se le unen cada día. Volcanes que no menciono porque solo hacen explosiones moderadas pero que no lo hacían hace unos meses o cientos de años atrás. Pero si sigo agregando uno todos los días. Terminaré por aburrirlos el día que sea importante creerán. Que es el cuento del lobo que nunca llega. Por esa razón me reservaré el despertar de nuevos volcanes a menos que no hagan erupciones que produzcan pérdidas. Lo que ustedes me soliciten seguir fielmente reportando el despertar de nuevos volcanes. En tan solo esta semana han hecho explosiones moderadas 5 volcanes que han estado quietos por siglos. Pero sepan que está nevando en lugares donde ya es verano, que las lluvias este año han roto récords, que han aumentado los terremotos en todo el mundo, que suceden cosas extrañas por donde quiera. Todo es cierto pero no podemos hacer nada contra la naturaleza, que no sea prepararnos por si nos afecta. Busquemos de aquellos que nos reconfortan. Preparemos los documentos y el dinero a utilizar en caso de que un suceso nos alcance. Es todo lo que podemos hacer. Y es lo que debemos hacer. Mientras los dejo con las imágenes del aumento de lava del volcán Kilauea. Muchísimas gracias por su atención. Manténgase informado y preparado por si acaso. Gracias. This is a Civil Defense Message for Sunday, June 24th at 6 in the morning. Hawaiian Volcano Observatory reports that Fissure 8 continues to erupt with a full channel flowing to the ocean at Kapoho. There is no immediate threat, but persons near the active flow should heed warnings from Civil Defense. Due to frequent earthquake activity, residents in the volcano area are advised to monitor utility connections of gas, electricity, and water after earthquakes. You may monitor VOG and air quality conditions online using the Hawaii Interagency VOG Information Dashboard linked on the Civil Defense website. The FEMA Disaster Recovery Center is open daily from 8 a.m. to 8 p.m. and is located at the Kea'au High School Gym. Tropicare 2018 will not be open today, but will resume providing free medical, dental, and eye care on Monday. We are on watch 24 hours a day for your safety. This is your Hawaii County Civil Defense Agency. We are on watch 24 hours a day for your safety. We are on watch 24 hours a day for your safety. But I can tell you that we do. And all of this, everything that I see since I've been back, it really touched me personally because of some of the conversations that I had with the community at the Pahoa meetings that happened on Tuesday night. So that's my perspective. As far as other people in the observatory, yes, it's definitely impacted them personally. There are people who grew up in Lower Puna that worked for the Hawaiian Volcano Observatory. So they're really seeing it just, you know, impact their families. And I think that's one of the things that I've seen in the U.S. And that's where I have seen the U.S.